Hayan rara complicación de artritis séptica y osteomielitis en articulación del esternón en Puerto Rico. Un paciente varón de 89 años de edad con historial de hipertensión y fibrilación arterial que experimentó síntomas de dolor fuerte de pecho, malestar general, escalofríos por alrededor de 15 días antes de llegar a las salas de emergencias. El hombre además informó que cuatro días antes de su ingreso al hospital había presentado un absceso en el codo derecho. Que se había sanado en su hogar sin necesidad de evaluación médica. Explicó el doctor Charlie Griffin de la Residencia de Medicina de Familia del Manatín Medical Center. Luego de ser evaluado, vimos que tanto la artritis séptica como la osteomielitis se habían regado por la articulación manubioscarnal. Un tipo de unión que se forma entre dos partes del esternón y esto es bien poco común. Al paciente se le realizaron una serie de estudios que confirmaron la artritis séptica y osteomielitis en la articulación manubrio-external, así lo indicó. Finalmente, el paciente recibió tratamiento de antibióticos intravenosamente que marcó una notable mejoría en su cuadro. Cabe resaltar que la administración de antibióticos para la condición puede tomar hasta ocho semanas de administración. Para conocer más de estos casos clínicos, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública.